En Tritemius Talleres Literarios nos interesa apoyar tus proyectos. Más que una escuela, somos una comunidad, un hogar. Seguramente hace muchos años, antes de que hubiera libros, antes de que hubiera escritura, cuando apenas estaban gestando las palabras, los hombres tenían cosas que contar y seguramente se reunían para contarlas. Por eso hay huellas de manos en las cuevas y por eso hay ahí también dibujos que representan sus vidas. Esos dibujos en cuevas y en construcciones formidables de piedra, como las pirámides, fueron los grandes formatos para la escritura de nuestros antepasados. Pero las cosas fueron cambiando. Hoy hacemos las mismas cosas de manera distinta. Hoy tenemos libros que también irán adaptándose a la evolución de la vida. Tritemius es una comunidad que intenta acompañar tu desarrollo personal y llevarte hacia el conocimiento de ti mismo mediante el conocimiento del mundo que te rodea. Creemos que nuestra manera de aportar al mundo ese granito de arena es ayudar. A quienes lo permiten, claro, ayudar a profundizar en el conocimiento que lleva a la verdadera felicidad. Entendemos la felicidad como el estado de plenitud que deviene del encuentro con nuestros dones y su pleno desarrollo. Tritemius es una comunidad donde se propone la unidad de los conocimientos. A través del aprendizaje psicológico, emocional, intelectual, corporal y espiritual, intentamos mostrar la complejidad de un tapiz que el mundo muestra fragmentado. Deseamos que sepas y sientas que eres una pieza fundamental del todo y que sin tu felicidad particular, el mundo no puede ser enteramente feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!